Muchas personas han tenido dudas sobre la identidad del Papa Emeritus. Concretamente todos hemos escuchado el rumor de que se trata del sueco de 36 años, Tobias Forge, ex miembro vocalista y guitarrista de bandas como Repugnant, Subvision, y en algún momento colaboró también en Magna Carta Cartel, bandas y proyectos no tan exitosos comparados con Ghost, pero necesitamos saber de dónde vienen esos rumores para comprender el punto de este video. En los inicios de Ghost, la identidad del primer Papa Emeritus no era de mucho interés, ya que no era una banda tan popular en aquel entonces, así que pocos podían suponer quién estaba detrás de la máscara, pero algunos de sus primeros fans investigaron y descubrieron que el nombre Emeritus fue un alias, un pseudónimo usado por Tobias Forge para un concierto, así que en aquel entonces la identidad del Papa Emeritus solo era una suposición, pero esa información sirve ahora para saber que realmente nunca cambió. En el caso del segundo Papa Emeritus, las cosas fueron más concretas, ya que en julio del 2014, Ergald Darsky, vocalista de la banda Pigeemoth, subió a Instagram una fotografía donde se aprecia a Tobias Forge, en el backstage del festival holandés Fort A Rock, con el encabezado, Si tienes fantasmas, lo tienes todo. Esta fotografía fue eliminada poco después, se cree que Darsky no sabía que la identidad del Papa Emeritus era algo confidencial, y por eso se tomó la libertad de publicar la foto con ese encabezado. En una entrevista a un MLS Gould se le preguntó acerca de la fotografía, a lo que respondió a que sabía que en algún momento iba a pasar, cosas que no son realmente óptimas para nosotros, pero la parte de la identidad siempre será tanto como podamos soportarla, una cosa realmente difícil, lo que en pocas palabras confirma que Tobias era el segundo Papa Emeritus. Y en el caso del tercer Papa Emeritus, la identidad simplemente ya no fue el mismo papel de antes, ya que es confirmado nuevamente y en dos ocasiones, que se trata de Tobias Forge. La primera, Tommy Victor, guitarrista de la banda Dancing, subió a Twitter una foto donde vemos a músicos de otras bandas y a Tobias Forge, y en el encabezado usó el hashtag Ghost, haciendo referencia claramente a la banda. Y por último, tenemos la demanda presentada por exmiembros de la banda, donde se reclama a Tobias Forge por malos tratos y pagas mediocres. Bien, ahora sé que muchos de ustedes han escuchado la historia ficticia del Papa Emeritus que es cambiado por un Papa cada vez más joven y bla bla bla. Lamento decirles que esta es la historia real. Para quienes crean que lo que vemos en los escenarios, es el rostro del Papa Emeritus, les informo que son máscaras. Específicamente, a esta se les conoce como prótesis faciales. Están hechas para personas con enfermedades o condiciones que les impidan mostrar su rostro. Por eso están tan detalladas y se ven tan reales. Y en el video donde informé de las identidades de los integrantes de Ghost, vi un comentario que decía algo acerca de los cambios del Papa Emeritus que están hechos en vivo. Y en aquí les tengo un pequeño análisis que lo dejará más que claro. ¡Gracias! 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 Yo soy Papa Emeritus Sensikoto. En mi opinión viene lo siguiente, Ghost no es lo mismo sin la identidades anónimas, pero eso no hace que la banda sea mala, si bien no es una banda lo suficientemente pesada para algunos, debe reconocerse que tiene buenos temas y una propuesta que si no es del todo original es bastante llamativa. Me agrada su música y espero que el cambio de integrantes no arruine sus trabajos futuros. Espero les haya gustado el vídeo, suscríbanse, comenten y denle like. Chao Chau